¡Ey! Muy buenas, bienvenidos de nuevo a Valheim. Con esta mini guía quiero enseñaros el listado de todos los minerales y metales de Valheim. Os diré el método por el cual podréis conseguirlos de la manera más fácil. Quiero que este vídeo sea muy corto y directo sin entrar en muchos más detalles. Y ya sabéis, si os ha servido de ayuda, suscribiros y apoyar un poco el canal. Nos vemos. Pues lo primero que vamos a necesitar es fabricarnos un pico, que el primer pico que vamos a poder hacer es el pico de cuernos. Este pico lo vais a hacer en el banco de trabajo y como veis lo que os va a pedir es 10 de madera y una cornamentadura. La cornamentadura la conseguiréis al derrotar al primer jefe, a Iktir. Una vez ya tengáis vuestro pico, deberéis acercaros hasta el bioma del bosque negro. Y deberéis buscar estas formaciones rocosas que tienen unas vetas así como doradas, que son los yacimientos de cobre, en el que encontraremos este material. Nada, sería picar y como veis aquí nos va a salir la mena de cobre. Para el estaño lo que deberemos es acercarnos hasta la costa. Ahora os muestro. Ya estamos en la costa y como veis lo que deberéis buscar aquí son estas formaciones de aquí, que son los yacimientos de estaño. Son piedras más pequeñas, pero por cada piedra que rompáis os dará 3 o 4 stacks de estaño. Como veis, aquí van saliendo. Y nada, es eso, ir buscando por la costa estas pequeñas formaciones y es así de fácil. Ya una vez en casa con el material, tanto con la mena de cobre y la mena de estaño, el siguiente paso sería fundirlos en los hornos de fundición. Que como sabéis funcionan añadiendoles carbón por un lado y por el otro el metal que queráis meter a fundir. ¿Veis? Aquí voy a añadir las menas. Una vez que se vaya fundiendo el material, irán saliendo los lingotes tanto de cobre como de estaño, por aquí. Y cuando ya tengáis tanto vuestros lingotes de cobre como de estaño, vendréis a vuestra forja, que se supone que la tendréis hecha, y elaboraréis los lingotes de bronce, que se hacen con dos de cobre y uno de estaño. A ver por aquí, aquí ha salido. Y así es como avanzaríamos el lado de bronce. Para el siguiente material que queremos conseguir, que es la chatarra, nos debemos venir al bioma del pantano y buscar dentro de las criptas hundidas. Aquí encontraremos estas formaciones, que son las pilas de chatarra lodosa. Que con nuestro pico las picaremos. Y como veis, nos va dando chatarra. También dentro de las criptas encontraremos cofres, en los que podemos encontrar ya mena de chatarra en bastante cantidad. Igual de 20 stacks o así. La manera de conseguir el hierro es muy sencilla. Es solo procesar los trozos de chatarra que hemos conseguido en el pantano, meterlos dentro de los hornos de fundición, y al salir los lingotes, los lingotes que nos van a salir, son estos lingotes de hierro ya procesados. Ahora estamos en el bioma de la montaña. Y aquí lo que vamos a buscar ahora mismo son las formaciones de obsidiana. Que como veis van a ser estas rocas que tenéis aquí un poco cuadradillas y que están un poco alejadas del resto. Pues son los yacimientos de obsidiana. Se pican con el pico de hierro. Y ya veis, nos va dando 5 o 6 de obsidiana. Vais buscando por ahí que hay bastante. Bueno, estamos en el océano y estamos aquí cerca de una de las tortugas estas gigantes, a las que nos vamos a tener que acercar para conseguir la quitina. Vale, una vez que hayamos acercado nuestro barco al Kraken, nos subimos a él, sacamos nuestro pico, y picamos estos percebes que tienen aquí. Como veis nos ha dado quitina. Para el siguiente material que estamos buscando, que sería la plata, nos hemos venido hasta el bioma de la montaña. Yo ahora mismo estoy en modo creativo, entonces por eso veréis que me está bajando la vida, pero que no me muero porque me he puesto al modo dios. Bueno, os explico. Lo que debemos hacer será activar nuestra fúrcula, que esta la conseguimos al vencer al tercer jefe, al tuétano, y una vez que la tengamos activada, que se activa poniéndola en el inventario y dándole al clic derecho. Como veis, la hemos activado. Esta fúrcula es como un pequeño radar que nos desvela donde hay tesoros enterrados. Su función es va pitando y va lanzando destellos. Cuantos más rápidos sean los destellos y más agudos el pitido, supone que estamos más cerca de lo que estamos buscando. ¿Veis? ¿Cómo acaba de cambiar el sonido? Y aquí se ha puesto a pititar metal, pues aquí se supone que habrá algo enterrado. Vamos a probar. Beta de plata, ¿lo veis? Ha salido ahí una beta, vamos a descubrirla. Bueno, pues aquí he limpiado un poco esto, como veis, esta es la beta de plata. Es muy parecido a la beta de cobre, lo que pasa que es como plateado lo que es la beta. Vamos a ir picando, así conseguimos algo de plata. Esta es la plata, como veis. Para el siguiente material, que serían los trozos de metal negro, nos hemos venido aquí al pismo de las llanuras, y lo que debemos hacer será buscar los campamentos estos de fulling y derrotar a los pequeños duendencillos estos de aquí. Los fulling, al morir, nos soltarán los trozos de metal negro. Vamos a intentar matar a uno. Y como veis, nos ha soltado el trozo de metal negro. Como veis, ahí lo tenéis, el trozo de metal negro. Lo tenéis. Gracias.